Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén García Lorenzo, alumno de Salesano Escarabanchel, en el primer curso del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica, y hoy vengo a hacer un tutorial de la aplicación evcomper.io. En esta página web se comparan vehículos eléctricos, se ve un poco cómo está el mercado del automóvil eléctrico y nos sirve para tema de comunidad, para preguntar dudas, resolverlas... Nada más entrar encontramos todas las marcas que nos ofrecen vehículos eléctricos, que son bastantes, luego tenemos el tipo de carrocería también, en la cual predomina la hatch. Podemos seleccionar un rango de precios, desde 5295 hasta 200.000, el más caro, y también un rango de autonomía, donde el mínimo es 100 y el máximo es 998, muy cerca de 1000. También hay una opción de elegir la tracción, cuatro ruedas, las dos delanteras, las dos traseras, y se puede ordenar por aceleración, eficiencia, precio, muy importante, y autonomía. En la parte superior de la aplicación entramos a actualmente producidos, es decir, coches eléctricos actualmente producidos, en los cuales, pues aquí podemos seleccionar la marca directamente, si es que buscamos alguna fija o tenemos alguna fija ya en mente, o el tipo de carrocería, un poco lo que estábamos viendo en la página principal. Y nos van saliendo distintos modelos. Muy bien. Y luego hay un apartado que me parece muy importante, que es donde te sale, pues, los vehículos más rápidos, también los más eficaces, los más populares, los más asequibles, mejor relación precio-autonomía, los recientemente añadidos, los que se cargan más rápido, y los coches familiares. Este tipo de compilaciones de coches nos pueden ser muy útiles si buscamos alguna característica concreta. Al lado de la ventana de los coches actualmente producidos nos salen los coches discontinuados, que son coches que ya no se producen, y es por si ya tienes un modelo anterior que actualmente no se produce, pero bueno, quieres estudiarlo en esta página. Y a la derecha de los discontinuados, pues, encontramos los próximos lanzamientos de coches que va a haber, con sus características y sus especificaciones. Esta página está dotada de una pestañita donde encontramos la calculadora de carga del coche eléctrico. En mi caso he indicado la marca, que va a ser un Fiat, y el modelo el Fiat 500e, indicamos el estado de la carga, es decir, la carga desde donde partimos y hasta donde queremos llegar, teniendo rangos desde 0 hasta 100. Voy a indicar una carga normal, yo creo, de unos 40 a un 70, que aquí equivale a un 30% y serían 41 kilómetros en este coche. La velocidad de carga sería de 33,4 kilómetros por hora para el enchufe de trifásico 400 voltios y 32 amperios. Pero si cambiamos a monofásico, pues se reduciría a 11,6 kilómetros hora. En monofásico de 230 y 16 amperios sería de 18,6, y en monofásico de 230 y 32 amperios sería de 33,4. Y según el enchufe de la estación a la que vayamos, pues tendrá una velocidad de carga. El tiempo de carga también varía, llegando a ser de 1 hora y 13 y un máximo de 3 horas y media en el monofásico de 230 voltios y 30 amperios. Luego tenemos la energía de zócalo, que en este caso sería de 2,3, y vemos cómo va cambiando, siendo 3,7 en el de 16 amperios, 7,4 en el monofásico de 230 voltaje y 32 amperios, 11,1 en el trifásico de 400 voltios y 16 amperios, y 22,2 en el trifásico de 400 voltios y 32 amperios. El consumo de la batería sería de 5,9 kilovatios y el kilovatio hora, el precio sería, aquí nos indica, 0,23 por defecto, pero bueno, nosotros podemos graduarlo, depende a la estación a la que vayamos, y nos saldría el costo de la carga. Aquí podríamos variar el valor, hay algunas que son gratis, así que podría salirnos por cero, mira, no nos deja introducir el valor cero, pero sí podríamos introducir cualquier otro valor. También, si nuestro enchufe no está dentro de estas selecciones que nos hace la propia página, podríamos personalizarlo ajustándolo manualmente, pues indicando primero si es monofásico o trifásico, y una vez dentro de estas opciones, pues indicando el voltaje que tiene y el amperaje, pudiendo ser múltiples las combinaciones. Tiene una parte de compra también, en la ventana de anuncios, donde se pueden ver coches y se pueden ver ofertas de coches. Y bueno, pues si estás muy interesado y ves alguna oferta que te guste, pues la propia página te lo puede facilitar. Una ventana muy curiosa es la de incentivos, ya que en la página nos sale un mapa de incentivos para el desarrollo de los coches eléctricos. Donde viendo un mapa de Europa, vamos indicando el tipo de incentivos que puede ser, ya puede ser incentivos de compra, que serían los países reflejados en un morado oscuro, incentivos en el impuesto de matriculación, incentivos en el impuesto de circulación, incentivos en el impuesto de sociedades, incentivos en la instalación del cargador, y otros incentivos locales, y otro tipo de incentivos. Traduciendo el texto que aparecía en España, podemos ver que en España se hacen subvenciones de hasta 5.500 euros para pasajeros y vehículos ligeros, 8.000 si se trata de camiones, y 20.000 para autobuses. No hay impuesto además de matriculación para pasajeros y vehículos ligeros, hay exención o reducción del impuesto de circulación, en función de las políticas locales, principales ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, reducen este impuesto anual de circulación, y además hay exención de peaje en las autopistas regionales para vehículos eléctricos. Estacionamiento gratuito en ciudades seleccionadas, y los carriles de tráfico reservados para la circulación de alta ocupación, solo pueden ser utilizados por el conductor de los BEP, que son pasajeros y vehículos ligeros. Otra aplicación complementaria a la de EV Comper me parece Electromax. En Electromax podemos encontrar cualquier punto de carga en España, ya sea centro comercial, particular, en una empresa, en un parking, y nos sale de toda Europa. Podemos ver que en España estamos bastante peor que en el resto de países europeos. Por ejemplo, situémonos que vamos a hacer un viaje a Zaragoza, y tenemos que repostar por la mitad, más o menos por aquí. Pues en este punto buscaríamos los conectores que tiene este punto, y los introduciríamos en la página de EV Comper, y calcularíamos cuánto necesitaríamos para llegar a Zaragoza, cuánto tiempo vamos a estar ahí, y es una herramienta muy útil. Imaginando que nuestro viaje a Zaragoza lo hacemos con un BMW y X3, y vamos con un 40% y deseamos un 80, nos indica que necesitamos un 40%, que equivalen a 160 kilómetros, indicamos el tipo de conector que hay en la gasolinera, nos dice el tiempo de carga, y nos indicaría el precio, que el precio en este caso sería de 7,2, si el kilovatio hora nos sale a 0,23. Arriba de la ventana de Actualmente producimos, producidos, encontramos una ventana de Comentarios de propietarios, en la que entramos y nos salen distintos modelos de coches, y un comentario de su dueño. Actualmente la verdad es que no hay muchas reviews, ya que como sale bien reflejada aquí, pues hay 5 de más de 20, pero bueno, me parece un apartado importante si tienes dudas sobre algún coche, o estás planteando la compra de alguno de ellos. También tenemos el apartado de Blog, que me parece súper interesante, ya que tenemos un montón de artículos acerca de cosas que debes saber antes de comprarte un modelo 3, un modelo X, un modelo S, y estos son artículos súper interesantes, y que pueden servir de mucha ayuda para los posibles compradores de este tipo de coches. Me parece una página muy enfocada a los posibles compradores que tengan dudas con respecto a su coche, y que quieran comprobar y verificar qué tal funciona el coche, pues me parece una página súper buena para tener este tipo de información. Esta aplicación me parece muy útil para compradores de coches eléctricos y para los que tengan un coche eléctrico para calcular sus rutas, poder hacer sus cálculos, para poder conocer a otra gente y otros puntos de recarga. Además, complementándola con Electromaps, me parecen dos buenas herramientas que pueden hacer la vida mucho más fácil a los coches eléctricos, que se encuentran muchas adversidades debido a sus condiciones. Este ha sido mi trabajo. Mi nombre es Rubén García Lorenzo. Espero que les haya gustado. Suscribiros al canal y muchas gracias. 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 Gracias.